En esta edición, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el plan que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Cartagena, el segundo plan ya para las personas con discapacidad en el objetivo de conseguir una Cartagena inclusiva, pues con el escenario de crisis sanitaria hemos tenido también que adaptarnos y renovar toda la programación para conmemorar este día y una iniciativa muy novedosa, creativa, original, que ha tenido además muy buena aceptación, ha sido la del concurso de fotografía online. Ha habido mucha participación y lo cierto es que ha sido difícil, porque todas las fotografías demuestran esa paz, esa serenidad, ese mensaje de integración que queríamos precisamente transmitir a través de este concurso de sensibilizar y de darle visibilidad a las personas con discapacidad en su día a día. En concreto, en la fotografía premiada, podemos ver a Ana en total sintonía con su caballo y cómo disfruta sin que haya ninguna barrera con esa conexión que tiene en Tío Vivo, donde da sus clases y donde realiza su terapia. La verdad es que estamos muy contentos, al final, por este tipo de iniciativas, que al final nos dan la visibilidad que muchas veces necesitamos de los colectivos, un poco de personas con minuparías y esa inclusión social que es tan necesaria. Y, bueno, también el regalo o el premio lo vamos a volver a utilizar y vamos a hacer una rifa para, pues bueno, intentar solventar necesidades que hay en el colegio donde van Paula y Ana, que es el Enrique y Viente, y comprar material que necesitan para seguir con la formación de los niños que allí asisten. Ana y Paula son dos niñas normales y corrientes, ¿vale? Y tienen muchísimo más trabajo y su día a día es mucho más intenso, quizás, que el de un niño, porque aparte del colegio, que van todos los días y que tienen su horario escolar, van a terapias para completar esa formación y suplementar lo que adquieren dentro del colegio.